¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chingo de gente, pura, original wey, de eso se trata. El punto es de cómo lo haces. Como el de Gamblers, él en vez de agarrar la pata, cuando haces así y brincas así con la pata, ese pedo es de él wey, nadie lo puede hacer wey, si lo haces tú, pinche mordida, gacha wey, ¿qué estás haciendo? Y de eso no se trata, de eso se trata de que hagas tú tu movimiento, que la gente te reconozca a ti. Ah, es el gato que él hace así, o es el que inventó, el que empezó a hacer esto, o es el que él hace así en el piso, porque no quieres hacer lo que todos estén haciendo, porque de eso no se trata. Y a la fiesta. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.